Música ¿Qué onda la banda? Oigan Yo siento como Como si Dios me estuviera acariciando Mi alma Vean esto Estas son ciruelas Vean este árbol majestuoso De ciruelas Cuando yo era niña Allá en el rancho Yo este Yo me gustaba treparme A un árbol A un árbol de ciruelas No sé por qué todos los árboles de ciruelas son así Saluden, saluden para saber que están Y No sé Me trajo muchos recuerdos de mi infancia De mis hermanos Pues si no hablo de ellos, ¿verdad? Y vean Hay un montón de frutos Hay un montón de ciruelas Y este Y allá la comadre está limpiando Le dije que ahorita le voy a ayudar Pero vean nada más Qué cosa más hermosa Yo creo que Cuando yo hago Este Esta onda de la sanación Qué hago en los talleres O sea Sí me gusta profundizar en la parte oscura de la mente Porque es necesario Pero también es importante Empezar a recordar la infancia Y empezar a recordar que no todo fue tan malo Que sí hubo cosas buenas, compañeros Como yo cuando me trepaba las ciruelas Y cuando ya llegaba a lo que era ¿Cómo se llama esto? Este Día de muertos En octubre Empezaba esa onda de este De cómo se llama De las mandarinas De los mangos Bueno, ese era antes, ¿no? De los mangos Y entonces Dicen los alcohólicos Que la enfermedad entra a través de los sentidos ¿No? Y entonces Yo pienso Que La sanación También entra a través de los sentidos ¿No? Entonces Al empezar a recordar las cosas buenas Que hubo en aquella infancia No manches Te transporta Vente Este Edgar Está bien bonito aquí A cómo el kilo No sé, güey Está bien chido Y más por ahí hay mandarinas Ahorita voy a ir a comer En lo que la chava Acaba de limpiar El grupo Es que le puse a un delanza Fueron por mí No me citaron Quien sabe que eras Y bueno Ya vengo Corre y corre Compañeros Entonces Yo los invito A todos A compartir También páginas de su historia Dice el paso cuatro Somos seres dotados de instintos naturales para sobrevivir Sexual, material, emocional y social ¿No? Dice que Tenemos que ir trabajando nuestra historia Desde una infancia Toda nuestra formación Y cuando nosotros empezamos a recordar Encontramos algo Que se llama el descoyunte El descoyunte del instinto Que es el momento en donde te perdiste ¿No? Ahorita ya le voy a ayudar a trapear Y este Saludos coreano Y entonces Cuando nosotros llegamos aquí a la AA Pues venimos asando nuestras historias A través de ir tomando conciencia Sobre lo que es una realidad ¿No? Porque ya ven como tenemos la mente alegórica Como somos bien exagerados Como hacemos juicios inexistentes De todo lo que nos rodea Y como nos volvemos gente mitómana Somos bien pinches mentirosos Nos encanta el argüende Yúvolas, Adrián Y entonces Cuando este Cuando empezamos a mirar Sí, cierto Hubo un chingo de carencias Pero la neta La neta No todo fue tan malo compañeros No todo fue tan malo ¿Quieren venir a hacer aquí un evento? Yo les digo a los compañeros Que nos los presten Ven aquí al regreso por mis mangarinas Espírenme Ven nada más ¿Cuántos escribientes nos caben aquí? ¿Se imaginan aquí una pinche Una mega Cadena De sanación bien poca madre Y bueno, ya comí muchas cigarras Ahora voy a comer mandarinas Aquí son las mandarinas Pero Están bien hasta allá Voy a tener que buscarle un modo De jalar unas que estén buenas Ay, aquí está esta Esta está buena Entonces Los otros compañeros Cuando Venimos a trabajar Nuestras historias Dicen Venimos a cortar dependencias Malsanas Malsanas ¿De quién dependes? En tu instinto Social Material, sexual Material Emocional Y sobre todo ¿De quién dependes? En tu manera de pensar Porque es ahí donde está tu energía primaria En tus pensamientos ¿Sale? Entonces Dicen que tenemos que Tener mucho cuidado Con lo que nosotros pensamos Porque Porque el universo Responde Ay, qué cosa más deliciosa Vean nada más Una mandarina A ver si no me regañan Porque luego se enojan Ok Entonces Este Saludos Lizaldi Alejandro No, no me acabé El kilo de ciruelas Lo que pasa es que Estoy abajo del árbol Ajá Pero No saben qué cosa más hermosa De verdad que Tuve un sentimiento muy bonito Al este Al ver todo esto Porque Pues así Yo crecí en la huasteca En medio de De los plantas De los árboles frutales Entre Colores Olores Y sabores Que marcaron mi infancia ¿Eh? Allá con Mis ancestros Qué cosa más pinche preciosa Compañeros Mmm Mueran de envidia Yo estoy segura que después De ver este video Mira Van a ir al mercado Y se van a comprar unos kilos de mandarinas Mmm Qué rico Ya me voy Ahora sí ya le voy a ayudar Bueno La neta voy a ver si yo acabo de trapear Y decirle ya Vine a ayudarte Porque esta es una naranja Mmm Bueno Vean este lugar Mira qué cosa tan bonita Entonces Le voy a decir a los compañeros Qué shows aquí Para que nos den chance De hacer un inventario No Edgar Segura ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Mira qué lugar tan bello Alejandro Romo Del grupo capaz De sacarte casa No nomás Y allá Es como un departamento Y allá Es como una casona Y allá hay como un camión viejo Y pues aquí andamos la banda Hermosa Me da un chingo de gusto Este leerlos Y este Y me acaban de hablar De un lugar Esos son los mísperos Dijeron Mira Dice la Nani que son los mísperos Mira qué bonito lugar Bueno Yo como este Soy de rancho Y como ando bien mal De mis patitas Pues yo me sano Dejo que Que la madre naturaleza Se absorba Todas mis energías ¿Cómo ven compañeros? Y pues a ver Comenten ¿Quién va a venir A mi grupo? En la madre ¿Dónde dejé mis guaraches? Ahí ya los vi ¿Quién va a venir A mi grupo? Magnolias Magnolias de acero Los dejo banda Ahí andamos Música